Un hombre fue detenido en las inmediaciones del Bosque del Sentinela en la colonia Bosques del Sentinela por provocar un incendio. Personal de la Policía Municipal informó que bomberos forestales manifestaron que cuando combatían un incendio junto con más brigadistas, aseguraron a un masculino, solicitando apoyo de esa comisaría. Al arribo de la unidad lo señalaron como causante de provocar el incendio, que afectó un área de 300 metros cuadrados aproximadamente, gracias a la pronta reacción de los bomberos forestales. El sujeto dijo tener 23 años y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.